¿Qué pasa? ¿No tenia internet? ¿Cómo es? ¿No tenia internet? Seguro, si no estuviese jugando Si, pero los días que no estaba Ah, es que Aquí la señala un poquito más Oh Mira, aquí hay un montón que juegan ¿Verdad que sí? Aquí sí hay dos otros que juegan Ahora es que ¡Epa! ¡Epa! Ahí van todos ¡Ah, vamos a ir! ¿Qué cabrón? ¿Cómo no murió con la grana esa? Eso no me gusta, bro Que a gente juega mucho hitmarker en hardcore El fucking hardcore tiene demasiados hitmarkers Y si, no ha matado a nadie Joder, puta ¡Epa! 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 ¡Almo, que cabrón! ¡Viste esta campeón! ¡No se sabe! que se ve un poco me peñe Frente Gros, aportación activa ¡No, cabrón! 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 ¡No cabrón! ¡No, cabrón! Ah, aqua cabrón ¡No, cabrón! a todos les gusta campear no que para el carajo A ver si no están campeando A ver si no están campeando ¿Cómo se puede hacer esa mierda aquí? ¿Cómo hay? Aquí en esta parte lo puedo hacer Está duro ¿Cómo se puede hacer esa mierda? 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 ¿A la gente de aquí no está? El otro lado La 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 la, la 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 Mira el otro lado Y por favor Me dejó de piu Y por favor Vamos a perder Los que hemos tenido De una parte De una parte ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Voy a decir, ¿No? ¿No? ¡Suscríbete! ¡Gracias! Friendly drone support is active Halfway there, keep it up Friendly drone support is active Phantom air Enemy U.S.V.s in your've proteges Cliffy Soon ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 no para tropas para que mi amigo saque la nuke tenemos una confirmación sobre las coordenadas Gracias. 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 ¿Por qué no puede entrar? ¿Cambia el uniforme cabrón? Si no puedes cambiar a ti mismo Si se puede No digas ni que no Se puede si yo lo he hecho Se puede cambiar todo completo Es abusador Ay que cabrón Estúpido Maldita sala madre que entró por la ventana No se puede que no está explotando Y rápido se meten por ahí ¿Qué es lo que pasa? y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Yo le estoy espagando a la gente y no le doy un tiro Es como que las balas le pasan por al lado Todo el juego así o así ¡Mira esto! ¡Maldita sea la madre! ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete! este cabrón para que tu me bringa por delante este lado los enemigos de la parte 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 A ver se empalcará Todo Todo se meten al medio como nos come Mierda Viene un cabrón y se meten al medio también Qué putero Ops Ya que bien Enemie warden incoming, take cover Enemie using an advanced UAV Enemie UAV into facility We're losing his fire No! No! Ahora ambo de cara Enemie Painterá ¿Verdad? ¡Pepa y carajo!